¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, soy el rey de los contratos, ya tengo todas las armas de la operación. El AWP Ganger, que ya es un AWP que se está equiparando a la Dragon Lore, ya vale más de 2.000€ sobrado. También nos salió el AWP de Prince, 1.000€, no está mal, pero conseguimos ese AWP. Y por último, el Akawai Lotus, que ya en Steam Factory New no se puede conseguir y Minimalware está subiendo a unos precios astronómicos. Pues hoy vamos a hacerlo literalmente imposible. Como me salga algo aquí es que me saco el rabo, bueno, lo celebramos, hacemos una fiesta. Porque chicos y chicas, voy a hacer el contrato de esas 3 armas, pero en lugar del 50%, lo voy a hacer al 10% el motivo. Las armas han aumentado un montonazo de precio y si me sale, esto sería una auténtica locura. Y atención, porque aquí viene el plato gordo. Si me sale una de los 3 contratos, voy a donar 1.000€ a Save the Children, ya que Ibai está haciendo un stream benéfico en la Fan & Sirius. Y me propongo donar ese dinero si me sale uno de los 3 contratos. Así que este vídeo es más que especial, vamos a ver si tenemos suerte. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! Y ya está metido el juego, así que vamos a empezar, vamos a darle caña a chicos y chicas. ¡Wow! Hay muchísisísísísísima tensión, pero yo pienso que lo podemos conseguir. Vamos a ello chicos y chicas, ¡vamos a ver si tenemos suerte! El primer contrato que voy a hacer, creo yo, va a ser el de la VP de Prince, porque es el arma más barata, ¿vale? Así que voy a poner 9 famas, Mecha Industries, y vamos a ponerlo en el número estratégico, ¿no? En el 7, ¿no? El 7 todo el mundo dice que es el número de la suerte. Así que, por cierto, me he gastado en todos los contratos, creo recordar que eran unos 700€, sí, 700€, ¿vale? Con que me salga uno, ya he conseguido profit. Si no me sale ninguno, lloramos todos juntos, como estábamos tan... Por cierto, se me ha puesto el... ¡Oh! Se me ha puesto la última, no lo puedo poner en el número que quiera, pero bueno. Primer contrato, AVP de Prince, una AVP que está en torno a los 1000€, si no me equivoco. Y si no nos sale la AVP de Prince, nos va a tocar la SSG Dragonfire o la M4A4 Buzzkill, que son la misma mierda. Así que chicos y chicas, estoy muy nervioso, quiero donar ese dinero, pero es que esto es muy difícil, esto es muy difícil. ¡Pero vamos a ello! ¡Tres, dos, uno! Bueno, bueno. A ver, es el contrato que más me la pela, entre comillas. Fuck off. Esto va a ser una auténtica locura. En la que me he metido. Es que si me sale esto, o sea, no podéis entender la puta burrada que sería. O sea, sería una auténtica locura. Ahora vamos a por el Akawai Lotus Factory New. Como os he explicado antes y como podéis ver en pantalla, ya no está en el mercado porque es un arma que ya ha superado los 1800€ en Factory New. En Minimalware está subiendo una auténtica locura. Y si no, nos sale la Dragonfire de nuevo o la M4A4 Buzzkill. Porque la Pharma y la recortada son dos armas de la misma colección. Si me sale la K... ¡Hostia puta que guau! ¡Tres, dos, uno! Ahora vamos a jugar a la última, Mika. Si no sufres, chicos y chicas. Esta es la más más cara con diferencia. El AVP. Pero bueno, hay que sufrir. Es un 10%. Esto es una auténtica locura. Pero Easy, sí. Es lo que siempre suelo decir. ¡Easy, sí! Por favor, Karma. Por favor, por favor. Si me toca, es que sería una auténtica puñetera locura. Así que chicos y chicas, levantad todas las manos como si fuera la bola Genki, si no me equivoco, de Goku. ¡Y vamos a ello! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me creas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡What? ¡No! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia puta! ¡What? ¡Acabamos de vivir magia! ¡Esto es magia! Si está en mejor estado que la que tenía yo... ¡Está hasta en mejor estado! ¡Que eso vale más! ¡Mult! ¡Uf! ¡Se viene la donación! O bueno, la pondré ahora mismo en pantalla para que veáis que no miento. ¡Mil euros que he donado! Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Y más que donaré. Y más que donaré, por supuesto. ¡A lo mejor pongo más donaciones! ¡A lo mejor pongo más donaciones! ¡No más nada! ¡Que cañamos a nadie! ¡Es de verdad! ¡La gente se quiere grabar! ¡Hostias! ¡Black! ¡Black el españolino! ¡450! ¡Que salga el money money! ¡Que salga el money money! ¡Money money! ¡Money money! ¡Oh! Bueno, chicos y chicas. Reventad el vídeo a likes. Lo merece. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero que lo hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!